Se han contado muchas falsedades de las tribus amerindias. Hoy les vengo a platicar la verdadera historia de Olive Othman, la chica del tatuaje azul. Esto es el mundo del mundo. Los tatuajes han estado presentes en todas las culturas a través de la historia. Sus significados pueden ser muy variables y personales. Pueden estar relacionados con sentimiento, arte, moda, estética, pertenencia, religión o incluso con la marca de un hecho que no olvidarás jamás. Como es la historia de una chica que siempre será recordada como la chica del tatuaje azul. En inglés, la palabra tatuaje tiene orígenes a finales del siglo XVI, pero en los Estados Unidos los pueblos indígenas ya usaban tatuaje mucho antes como parte de su. Algunos de estos representando historias de batallas, espíritus protectores o daban información sobre su portador como su familia y estatus. Además de ser considerados símbolos de belleza, sus diseños solían ser inspirados en la naturaleza. Y uno de los métodos para su realización era con un cincel de filo blanco. Con lo que se realizaba una herida que se dejaba sanar. Después de sanar se volvía a abrir la herida para formar una cicatriz. Cicatriz que rellenaban con sabia y hollín. Decían que una vez sin vida, la luz saldría a través del cuerpo, pero no de los tatuajes. La historia que marcaría la vida de Olly Othman inicia el 5 de agosto de 1850. Su familia era su padre, su madre, que estaba embarazada en esos momentos, y sus seis hermanos que tenían entre 1 y 17 años. Ellos eran mormones. Estaban realizando un viaje junto a otras familias, entre 35 y 93 personas, desde Illinois a California. Donde encontrarían un punto de reunión de la religión mormona, donde vivirían. Cuando llegaron a Arizona, fueron advertidos que el camino era peligroso, pues era territorio de los nativos americanos. Las otras familias decidieron quedarse, pero la familia de Olly siguió su viaje. Poco a poco se dieron cuenta de la mala decisión, ya que el paisaje era caluroso y seco. Por tal motivo, tenían que viajar de noche, pero los bueyes que llevaban la carreta fueron cayendo. Y además la comida era cada vez más escasa. Un día, se encontraron con un grupo de nativos que quería comida y tabaco. La familia se negó a entregarlo, lo poco que tenían, y en ese instante fueron atacados por los nativos, que fueron matando a toda la familia, menos a Olly, de 13, y a su hermana, Marianne, de 8 años. Este hecho fue conocido más tarde como la masacre de Othman. Lorenzo, uno de sus hermanos mayores, fue dado por muerto, pero logró sobrevivir. Aún así, las niñas creían que habían perdido a toda su familia. Los nativos las capturaron y las convirtieron en sus esclavas. Las enviaban por agua a recoger leña. Durante ese tiempo, las niñas fueron maltratadas por esta tribu. Las hermanas pasaron un año cautivas y sobreviviendo en el desierto de Arizona. Pero esto cambió cuando una tribu vecina, los Moabes, llegaron a hacer negocios con esta tribu. A ellos le llamó la atención que dos niñas blancas, además, notaron la mala condición en que se hallaban. Movidos por la culpación, quisieron hacer un trato. En un principio, la tribu no quería, pero finalmente intercambiaron a las niñas por un par de caballos, algunas verduras y nantas. Afortunadamente, la situación de las niñas mejoró. Las niñas fueron prácticamente adoptadas por la familia de Lider, quienes las trataron como parte de su familia. Incluso le dieron a las niñas una porción de tierra y para demostrar su unión con la comunidad, se les tatuó en la barbilla, brazos y piernas, unos dibujos a base de unas líneas azules, un diseño tradicional en los Moabes. Esto aseguraba que los miembros de la tribu se reencontrarían en el más allá. Aparentemente, las niñas se integraron muy bien con la tribu, pues en febrero de 1854 llegó a la zona un grupo de topógrafos que estudiaban el terreno y las niñas no dijeron nada e intentaron huir con ellos. Los topógrafos que buscaban una ruta para el ferrocarril pasaron una semana con la tribu Moabes. Ellos describieron a la tribu como personas amistosas y serviciales. Las niñas vivían ahí una buena vida con la tribu, hasta que una hambruna causó la muerte de algunos de los nativos, entre ellos Marían de 10 años de edad, la hermana menor. Oli procuró alimento para su hermana, pero no logró salvarla. Los nativos iban a preparar la ceremonia de cremación, pero luego Oli, cuyas creencias mormonas no permitían esto, aceptó la tribu su enterramiento, aun cuando los Moabes no iban con estas creencias. Oli enterró a su hermana en una parte del terreno que su nueva familia le había otorgado cuando llegaron. Oli tenía 19 años cuando llegó a la tribu un mensaje por parte de las autoridades que decía que habían oído rumores de que en la tribu Moabes había una mujer blanca. El comandante exigía que la mujer fuera regresada o que se le explicara los motivos por la que estaba con ellos. Los nativos no querían que Oli se fuera, así que en un principio negaron la presencia de Oli. Incluso pintaron la piel de la chica con tierra. Unos negaron a la chica por cariño a ella, otros por temor a un castigo. Finalmente los nativos aceptaron que la chica se fuera. Algunos dicen que recibieron comida y caballos a cambio, pero otros dicen que las autoridades amenazaron con destruir su población si se negaban a ello. Al fin y al cabo, Oli regresó a la civilización. En el momento que llegó al cuartel militar donde fue recibida, la esposa de uno de ellos le prestó ropa ya que iba cubierta solo de la parte posterior. Empezó a usar trajes victorianos y el tatuaje de su barbilla le recordaba el tiempo pasado con los Moabes. Días después, Oli se entera que su hermano había sobrevivido y la había estado buscando. A ella y a Marianne, su reencuentro fue noticia de primera plana. La imagen que se hizo más conocida de Oli Ockman fue la foto tomada cuando ella tenía 20 años. En esta, solo se logra el tatuaje de su barbilla, pero se simularon las líneas que llevaba marcada en los brazos y piernas con los dibujos que cruzaban las mangas y los bajos de su falda. Esta imagen se hizo aún más popular con la publicación de un libro que contaba la historia de Oli, libro que fue influenciado por la realidad moral y social de la época. Así como el libro tiene datos transversados o alterados como el hecho de declarar a los nativos como bípedos degradados. Evitaba hablar del efecto que Oli tenía por su familia adoptiva Moade y lo bien que la trataron a ella y a su hermanita. El autor se centra en resaltar las virtudes de la comunidad blanca sobre las tribus indioamericanas a quienes tratan de inútiles, vagos y paganos. La verdad es que la historia mal contada de Oli fue usada como la excusa más para justificar la ejecución y matanza de los aborígenes de la época. Por otro lado, el libro fue todo un éxito, lo que sirvió para que Oli y su hermano estudiaran y las giras de Oli siempre llamaban la atención debido al tatuaje de su rostro. Fue registrada la primera mujer blanca estadounidense con un tatuaje nativo americano. En noviembre de 1865, Oli Ockman se casó con un ganadero, a quien conoció en una de sus conferencias de libro. Apoyó varias obras de caridad, particularmente a un orfanato local. Ella y su esposo no tuvieron hijos, pero adoptaron a una niña que llamaron Mary Elizabeth. Oli nunca olvidó a su familia adoptiva Moade. Se cuenta que, ya estando casada, se entera de que el jefe de la tribu estaría en Nueva York como representante de su pueblo, que no dudó en aprovechar la oportunidad de saludarle. Quien le contó que su hermana adoptiva Topeca la extrañaba mucho y esperaba que algún día regresara. Este tipo de anécdotas confirma que las Moade nunca fueron sus captores y que la consideraban como su familia. Tiempo después, ella dejó de dar conferencias y prefería quedarse en casa. Las pocas veces que salía, se cubría el rostro con un velo para no ser reconocida por su tatuaje. Su hermano murió el 8 de octubre de 1901 y Oli falleció de un ataque al corazón un 20 de marzo de 1903 a los 65 años de edad. Su esposo ya había fallecido años atrás. En honor a su familia, en USA existieron y existen varios sitios que llevan su nombre o su apellido. Esta es la historia de Oli Othman, con un tatuaje azul que le recuerda a la familia que perdió y a la familia que encontró. Reporteando Chip News para el Búnker. Esto fue el Búnker del Cuervo. Esto fue el Búnker del Cuervo.